Leire vive en un castillo y tiene un armario lleno de vestidos. También tiene un papá rey y una mamá reina, por lo que podéis deducir que Leire es una princesa. Pero Leire tiene serios problemas. Los vestidos le incomodan mucho para correr por el campo. Ella quiere probar otras cosas que no sean magdalenas de corazones, una tostada de aguacates, por ejemplo. Ella quiere tener aventuras. Un día el rey le encomendó una misión. Tenía que ir a la fuente de los deseos más allá del árbol de frutos dorados, el lago del cisne gigante y las montañas que jamás nadie ha podido cruzar. Allí había una rana. Leire debía besarla y romper el hechizo que mantiene cautivo al príncipe Ión. A Leire no le entusiasmaba la idea, pero todo el mundo tenía que obedecer al rey. Así que preparó su mochila con provisiones y nada más salir del castillo se puso un chándal y comenzó su aventura junto al mejor caballero de la guardia de su padre. ¿Se puede ser pequeña y valiente a la vez? ¿Se puede ser princesa y salvar a un caballero? ¿Se puede cambiar el típico final feliz por uno mucho, mucho más feliz para todos? Leire te enseñará que hay muchas maneras de resolver problemas, que las princesas no siempre visten de rosa y que los príncipes a veces tienen sus propios deseos. Gracias. Gracias.